Qué buena ver a continuación es el estado que mostraba este fin de semana el Estadio Adolfo Suárez. El partido entre el Real Ávila y el Burgos quedaba aplazado, por lo que los encarnados ya suman dos encuentros suspendidos por la nieve. La nevada caída al jueves unida al hielo de estos días, hacía imposible disputar el choque. La Federación de Castilla y León ha dispuesto que este partido se juega antes del 21 de marzo, por lo que ambos clubes tendrán que ponerse de acuerdo antes del 22 de enero. ¡Gracias!